¿Por qué no se clausuró? Porque no, por el tema, por el tema que era una infracción por olor que no daba para clausura. La clausura... ¿Eso está tipificado o lo evaluaron ustedes? No, no, se evaluó, se fue evaluando con las mediciones que se iba haciendo y demás, este, daba para infracción y no para clausura. ¿Y qué papel juega en todo esto la OPDC o el OPDC? Nosotros tenemos, a través de la ley que vos nombrabas, la ley Tunesi, la 12.530, nosotros tenemos facultades delegadas de fiscalización y control. Una vez que se hacen las actas de fiscalización y control, como en este caso se plantea la posible infracción, esto se eleva al OPDC, en donde el OPDC es el que tiene que terminar de cerrar la cuestión tanto de la multa como de la pena que le cabe a la empresa. Si, en este tránsito, por acumulación de penas en la parte jurídica o judicial, dice o pretende que hasta que no haga una modificación o en su planta o en su modo de operar una clausura preventiva, puede otorgarlo por acumulación de penas, digamos. Muchachos... Perdón, para saber, fue la municipalidad, la provincia no apareció esa noche. No, nosotros tenemos las facultades delegadas de fiscalización y control. ¿Y la provincia no tiene nada que hacer esa noche ahí? No, no, podrían haber estado, no, digamos, la facultad la teníamos como para hacer directamente la fiscalización nosotros. Cosa rara, que el otro día, por un escape mucho menor a este, en el frigorífico lavallense, se clausuró y estaban todos presentes, OPDC, hasta el intendente estuvo. Cosa rara de que en este caso... Esto fue más grave, dice usted. No, grave no, si llega a agarrar fósforo, vuela eso. No, te dijo Montero que no, bueno, entonces que se ponga de acuerdo Montero con Reis Arabia, porque Reis Arabia hasta mañana dijo que era explosivo. No, bueno, pero no se midieron niveles de inflamabilidad fuera de la planta. Si usted dice que si pasaba alguien fumando, volaba. Yo no te digo fumando porque la antorcha está arriba, pero... Reis Arabia esta mañana la escuché yo, lo que dijo, que había problemas de desflagración. Se nos quedamos sin tiempo. ¿Hacen algo de autocrítica, Montero, de que esta empresa, algo hay que hacer con esta empresa? Sí, estamos de acuerdo, nosotros citamos esta empresa para esta semana, nos vamos a sentar y nos vamos a poner firmes, que esto no se puede seguir repitiendo. Vamos a tener que hacer las inversiones que tengan que hacer y hay que darle un corte a esto. Esto no podemos seguir así, me parece que Petrobras ya tuvo muchas oportunidades en diferentes ámbitos, en diferentes cuestiones, y me parece que de ahora para adelante van a tener que empezar a invertir lo que tengan que invertir y hacer lo que tengan que hacer. Con esto no se puede jugar, ¿no? Estamos hablando de la salud, un escape puede costarle la vida a mucha gente, ¿no? Sí, fundamentalmente hay que dejar en claro que... Claro, como hablan en portugués los capos de la empresa, por ahí se hacen lo que no entiendan. Es la empresa que más contamina, ¿no? Hay que ver a dónde apunto. Una de las tantas. Es la que ha tenido más problemas y más impactos sobre el medio ambiente en este último tiempo, según...